Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y estamos aquí con la solución de los partidos de primera línea de la UEFA Champions League, así es. Van a ponernos dos plantillas que tenemos que hacer, que es la del Sevilla contra el Lyle y la del Borussia contra el Ajax, así que empecemos con la del Sevilla y esta va a estar muy muy sencilla. Únicamente necesitaremos hasta 3 jugadores de oro como mínimo y después a jugadores de plata, así que en la portería pondremos a un portero del Galatasaray, se llama creo que, hay algo así, a ver déjenme escribirlo, no me tardo mucho, la verdad es que no se van a llevar que, ni unas este, que serán, que serán 6 mil monedas aproximadamente, no va a haber ningún problema, así que pongamos al portero aquí en la portería obviamente y vamos a ponerlo creo que con su hermano yo digo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno ya estamos aquí casi con el final de esta plantilla, la verdad es que me estaban escuchando hablar pero como me estaba trabando mucho y no me estaba concentrando en poner el nombre de los jugadores, pues preferí este, eh, adelantarla hasta esta parte del video ya poniendo los nombres de los jugadores que obviamente suelo poner más en mis videos, en este caso sería Deco y aquí arribita pondremos a Suso, así es, extremo derecho y pues nos va a servir mucho de delantero centro, así que como les digo no se van a gastar tantas monedas en esta solución, no se preocupen, a lo mucho, a lo mucho, mucho, mucho deberían ser como unas 15 mil para ambas plantillas, si es que no tienen a ninguno de los jugadores, si no les va a salir casi que regalado, de eso ustedes no se preocupen. Pondremos a Ocampos finalmente aquí y con esto estaríamos completando la plantilla, a ver permítanme, es que quería decir completando la plantilla ya cuando pusiera Ocampos, ahora sí, con esto estaríamos completando la plantilla, repasemos una última vez más a los jugadores, así es como pueden ver todo justito en química y valoración, pero pues por si no los vieron bien, aquí está Ozturk, Ozturk, así, los dos son Ozturk, tanto el defensa central como el portero, pondremos a Lukasen, a el poderosísimo Nelson, pondremos aquí a Kara con K, no con C, pondremos a Arslan de mediocampista defensivo, a Kaklayan de medio derecho, a Derbizoglu de delantero centro y finalmente a Edindeko, al poderosísimo Suso y finalmente a Ocampos por esta parte, así que pasemos con la última plantilla de los partidos de la primera línea o de marquesinas de la UEFA Champions League y pues bueno, necesitaremos un jugador del Borussia y un jugador del Ajax, países y regiones mínimo 4, jugadores especiales mínimo 3, calificación global del equipo mínimo 78 y química del equipo mínimo 80, así que bueno, lo mismo, les pondré música de fondo y les dejaré aquí en lo que yo mientras busco a los jugadores. ¡Gracias! 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 Y estamos aquí con el final de la plantilla, únicamente tendré que poner a Julian Brandt, así es, le pega a Brandt y finalmente a Haller de delantero centro y con esto estaríamos completando la plantilla final del partido de marquesinas, así es, nada más pondremos al poderosísimo Sebastian Haller y con eso ya estaría lista la plantilla. La voy a volver a repasar una vez más, no se preocupen y pues bueno, en la portería pondremos a Konigsman, a Pavard de lateral derecho, a Just lo encuentran como defensa central de la tercera división inglesa, a Ekene, no se confundan como yo, es delantero centro, no defensa central, van a poner a Max de lateral izquierdo, a Mario Gotze de mediocampista defensivo, así es, siendo el mediocampista ofensivo, a Gerhardt de mediocentro defensivo, a Bakú, a Julian Brandt y finalmente a Gakpo, a ti y a Sebastian Haller. Y con eso ya tendrían finalizada la plantilla que es la que ocupan para el Borussia Dortmund contra el Ajax, así que bueno, eso sería todo en este video, espero que les haya gustado, que les haya ayudado y que les haya servido, no olviden de dejar su like, también no olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos, ya saben que es totalmente gratis, sin ningún costo adicional, al igual que suscribirse a este canal, así que nos veremos en la próxima, adiós.